En un principio la visión es más directa, quizás más evidente, y cuando madura siempre aparecen cosas nuevas. Implica un cambio de actitud, se implica a veces un cambio de ritmo, mirar para donde no mira nadie, o a donde mira menos gente, ver otros detalles, luces que a veces las ven los moradores, pero que por lo común, por la cotidianidad, no le prestan la atención que le puede prestar un fotógrafo. La capacidad de reinventarse es una necesidad de todo artista visual. Alguien me dijo que La Habana era muy fácil de retratar, pero el problema era hacer una buena foto. Se ha retratado tanto y ha estado en los lentes de tantos fotógrafos. Pero yo pienso que eso te encuentra a ti de alguna manera, pero tú tienes que estar buscando, tienes que estar atento, tienes que estar alerta. Siempre puede sorprenderte La Habana. La única manera de descubrirla es caminándola. En calles tan comunes como Obispo u otras que no son tan comunes, un objeto, una casa, un ambiente, una calle, no es nunca la misma a las doce del día, a la una, que casi al amanecer, que al atardecer, que tiene una luz tan bonita. Por ejemplo, las calles que suben hacia el centro de la ciudad, suelen tener la virtud de tener el sol que las atraviesa. Entonces, en esos horarios, emprenderse a caminarla es una fiesta visual totalmente. Ese sentido de acumulación de la historia, de los procesos humanos, de la arquitectura, le da una riqueza particular. Además, es una ciudad totalmente auténtica, donde está llena de personas que la viven diariamente y eso la hace muy rica. Y en ese sentido, La Habana se regala de alguna forma para que la quiera ver, que la quiera observar con buenos ojos. Es importante para mí estar aquí y ahora, en esta ciudad, que además siempre nos ha abrazado y como dice el historiador, La Habana lleva nombre de mujer y en ese sentido es camarla.